Tendencias A medida que crece el internet y aumentan las velocidades, la navegación de la industria del entretenimiento ha hallado la oportunidad para producir su propio contenido digital, con realización de sus propias series y películas exclusivas para la distribución en la red. En pocos días se estrena la tercera temporada de House of Cards, una serie exclusiva de Netflix. Un sistema de distribución de video por streaming que para muchos marcó el comienzo de una nueva manera de ver televisión. No hay horarios fijos de programación, no se necesita estar en la casa para ver lo que uno quiera, porque se puede usar el celular, el computador o la tablet, y los capítulos de la temporada que se estrena se pueden ver de una sola vez. A esto Netflix agrega la ventaja de formar parte de la lista de favoritos, con los títulos preferidos para no perder la pista. Amazon por su parte optó por un modelo de distribución híbrido en el que los tres primeros capítulos son gratuitos el día del estreno de la serie. Los capítulos posteriores se activan semanalmente y a ellos tienen acceso solo los usuarios inscritos a Amazon Prime, el cual no está disponible en Colombia. Incluso Alibaba, una plataforma china muy similar a Amazon, decidió entrar en el mercado de producción y de seriados de películas, en alianza con Shenzhen Media. Uno de los primeros proyectos que quieren editar es John Reed to the West, una película que recaudó más de 200 millones de dólares en tan solo el gigante asiático. La realización de series online ha alcanzado tan grado de aceptación que grandes canales como HBO ya cuentan con su propia plataforma para poder ofrecer los contenidos de la audiencia digital. El año pasado se anunció que por primera vez los clientes de Estados Unidos podrán adquirir el servicio de HBO Go, que distribuye la programación de canales vía internet sin necesidad de comprar también los canales de cable. Mientras aumenta la competencia, Netflix y Amazon comenzaron en el 2015 con anuncios de todavía más series cargadas de nuevas historias. Netflix lanzará en marzo Unbreakable Kimmy Smith y Broodline, mientras que Amazon comenzará el 2015 con Bosch, Hanap Gad y buenas historias, buenos actores y facilidad de acceso, todo al alcance de las nuevas tecnologías. Hoy no es extraño que nombres como Kevin Spacey, Gillian Anderson o Jeffrey Tambor ocupen créditos de productos especiales para internet. Los canales se han dado el lujo de rescatar series canceladas como Damage y The Killing y de producir nuevas temporadas para las audiencias digitales. Lejos de ser exclusivo de la televisión, el éxito de Netflix le ha permitido ver como el documental de Square sobre los hechos de la Plaza Tahrir en Egipto recibió históricamente una nominación en los premios Oscar.